Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal Levántate de la silla y ayúdame a cantar Levántate de la silla y ayúdame a cantar La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal Levántate de la silla y ayúdame a cantar Levántate de la silla y ayúdame a cantar La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová Levántate de la silla y ayúdame a cantar Levántate de la silla y ayúdame a cantar Levántate de esa silla hermano Ayúdame a cantar Levántate de la silla y ayúdame a cantar Que tú sentirás el gozo y el fuego pentecostal Viene una silla y ayúdame a cantar Que tú sentirás el gozo y el fuego pentecostal Tu sentirás el gozo y el fuego pentecostal La bendición bajará, el fuego pentecostal La bendición bajará, el fuego pentecostal ¡Alabé a Jehová! ¡Alabé a Jehová! ¡Alábalo, alábalé a Jehová! ¡Alabé a Jehová! Si quieres sentir el gozo, el fuego pentecostal Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal ¡Levántate de la silla!